Hola que tal amigos, si el alumno del canal es Informática Español, viendo esta nueva clase en un video Hoy veremos a como extraer el audio, el sonido, la música de un video que tienes en Google Fotos O de un video que te pasaron, cualquiera que sea el video No como descargarlo, sino allá que lo tienes el archivo Que tienes ya descargado el archivo, como extraer solamente el audio para que no pese tanto, etc Aquí hay dos opciones, los dos te los voy a dejar en la sección del video Vamos a ver cual de los dos para que tu puedas comprobar cual es más rápido, más práctico Vamos con el primero, hay dos maneras, uno es llevándote el archivo, otro dándole en abrir video Las dos maneras es este igual, te recomiendo que lo arrastres, es más práctico Lo arrastras, chica bien que quede aquí Y ya, esperes a que se carga, aquí te dice que formato de salida de audio Yo siempre te recomiendo que sea en MP3 Hay otros formatos también que funcionan, por ejemplo tono para iPhone Este formato también de audio, casi todos los pueden leer Las bocinas, los celulares y todo Pero yo siempre te recomiendo que los estéreos de carros, te recomiendo que lo pongas mejor en MP3 Ya que el tiempo de carga depende del peso del video Este es de 30 MB, también da velocidad de tu internet para la subida Ok, este tardó alrededor de 3 minutos ser un video de 30 MB Ya que está aquí cargado, va a aparecer así Lo puedes abrir, lo puedes quitar, si te equivocaste le va a hacer extraer audio Y lo va a estar convirtiendo en MP3, tardó unos segunditos, nada más, 3 segundos Le hacen descargar y ves como acá se descarga ya Tiene el mismo nombre pero ya está en formato MP3, en formato de música, de audio Y ya vemos como aquí está ya funcionando el audio Se escucha muy correctamente Si ves como se ha reducido Y ahora pesa pues prácticamente el 10%, 3 MB Y bueno cuando pesaba más de 30 La otra plataforma también te la dejo en el video También hay que extraer el, hay que llevarte el DS, el audio aquí Se va a estar subiendo, vamos a ver si tarda poquito menos que el otro Bueno esta segunda página así de plano pues no la recomiendo Dos veces se ha intentado cargar y aparece este error Entonces les recomiendo esta Les dejo el link en el video para que lo puedas cargar y competir rápido y fácil Nos vemos en el próximo video Les saludo como siempre su maestro de informática española Que estén de lo mejor hasta el próximo video